¿Qué hora tú? Mira el río, ahí se sale. Mira cómo está, de dónde sale el agua, mira. Agua, 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 agua. Esto se va a aventar, mira. Yo sigo esa porque aquí se cae en un manzano. No, aquí no hay otra, ¿verdad? No. ¡Aaah! Ve allá, dentro. ¡Aaah! ¡Gira, hijo! ¡No manches! ¡Gira! Oye, sí, eh. Dale, ya, eh. Mientras más rápido avances, mejor. Dale, 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 ya subiste. ¡Aaah! Sí, como no, ve. No, fallazo bajo agua, ¿eh? Sí. ¿Allí abajo? Sí, ve, no manches. A ver, párate, párate. Vamos a ver, ¿no? Sí. Acá en la orilla. ¡No manches! Todos los coches del Don Sergio. ¡Hombre! Sí, se les puso el agua, eh. A todos, ve. ¿Puedo ir para allá? No, ¿verdad? Sí, ¿quieres? ¡Métete! A ver. Está bien así hundido. Mira, ya hay más agua. Sí, pues todo como derecho. Están bien duros los plazos y no frenan. Aguantá, 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 aguantá. No frenan luego, bro. Ahora tú. ¿Me voy? ¿Por qué? ¿Eh? Me voy a pasar la mano abajo. T 안HS. Me voy a pasar. Entonces, Las hay una aquí. Gracias.